Y muy buenas a todos, estamos en un nuevo video de Geometry Dash Bienvenidos al canal, en esta ocasión traigo el nivel de Geometry Dominator Y veremos a ver si nos lo podemos pasar, chao Bueno, obviamente si traigo el video es porque me lo he pasado Así que no sé para qué hago la presentación así, pero bueno Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video